Una detonación puso en alerta a los detenidos del Centro de Rehabilitación Social a las 15 horas con 15 minutos. En el interior del Centro de Rehabilitación de Archidona explotó un taco de dinamita en una de las paredes en la garrita número 4, acto que lo ha realizado el privado de la libertad, el señor Escobar Huerta Juan Carlos, de nacionalidad colombiana, detenido por el tráfico de droga y sentenciado a ocho años de reclusión. El señor gobernador estuvo presente para recabar toda esta información y nos dio a conocer a los medios de comunicación que estuvimos presentes. Estuvimos una llamada en el sentido de que había existido la explosión de un taco de dinamita aquí en el Centro de Rehabilitación Social acá en la ciudad de Archidona. Efectivamente nos hemos trasladado y más que nada con la presencia inmediata de la Policía Nacional, se han hecho las requisas correspondientes, las investigaciones del caso y se pudo, en primer lugar, detener a la persona. Es una persona colombiana quien en los patios del centro ha lanzado un taco de dinamita y obviamente ha explosionado. En el momento propicio, la Policía Nacional llegó e intervino en este intento de tumbar la pared para que los presos se escaparan. De todas maneras, identificado el personaje, alguien que está sentenciado por tráfico de drogas a ocho años, según los informes que tenemos. Y bueno, en este momento las cosas están sumamente tranquilas. ¿Hay heridos por si acaso, señor gobernador? No, no, en lo absoluto no hay heridos, por ahí se han hecho requisas igualmente, entonces está controlada la situación en este momento aquí en el Centro de Rehabilitación Social. La Policía Nacional realizó una requisa, encontrándose con otro taco de dinamita, con su respectiva mecha infulminante y otra segunda dinamita en los baños públicos, en el tacho de la basura del centro carcelario. El autor del lanzamiento del taco de dinamita, de tal forma que en el interior también de sus prendas de vestir se encontró otro taco más de dinamita que fue decomisado. El señor fiscal de turno, el señor Valdivieso, los señores agentes de la Policía Judicial tomaron el respectivo procedimiento legal ante esta situación. Y nosotros pues con todo nuestro contingente, nuestros recursos humanos disponibles, los hemos realizado ya, al momento hemos culminado el registro en todas las celdas, encontrando otro taco más de dinamita en uno de los baños exteriores del recinto. En esto hay que informar a la población que no existieron daños materiales ni personales. Mayor, ¿cómo es que ingresa tacos de dinamita acá al centro de rehabilitación? Eso está en investigación. Nosotros por eso hemos llamado al fiscal para que él aboque conocimiento de esto y sea quien dirija las investigaciones juntamente con la policía. Hemos de dialogar con el señor director de la cárcel, hemos de el señor fiscal ver el conveniente si es necesario la presencia de los guías también para que arriesgan su versión.